Mercedes e Ignacio nos enseñan la casa que deberían haber abandonado hace siete años. Donde pongas el ojo vas a ver una grieta más fina, menos fina. Empieza como con un hilillo y se va agrandando poco a poco, va cayendo. Todos los días recoges un poco de pared. El ayuntamiento de Almuñécar dictó una orden de desalojo de la vivienda por ruina estructural. Pero este matrimonio se resiste a tirar la toalla. Por supuesto, ¿de dónde vamos a ir? Uno puede pensar que te caen en el precio, que te caen en... Pero que a los dos años te dirán su casa se cae. Compraron el adosado en 2003 y dos años más tarde las paredes empezaron a grietarse. Las ventanas no cierran, porque si están torcidas, si están las puertas, hay que limarlas, porque si no, no cierran. Se han roto las placas del mármol que se puso en la cocina. Y detrás se ve un muro que empuja y entonces la casa cede por ese lado. Un muro que podría llevarse por delante su casa y la de los vecinos colindantes. Estas son las casas a las que hoy empujaría para las que viven a arriba. Esto nos preocupa muchísimo, Pilar. Esto antes estaba junto y esto es lo que se ha separado de este muro que tiene 20 metros. Las alarmas saltaron cuando la vivienda de enfrente de la suya se vino abajo. Hasta 2007 seguíamos pensando que podía ser problemas de asentamiento del terreno. En 2007 contratamos a un ingeniero y nos cuenta, oiga, no, ustedes se están cayendo como un daño. En ese momento fue cuando nos dimos cuenta del problema que teníamos. Pusimos el reto correspondiente contra todas las personas jurídicas que habían participado en la construcción. Cada invierno los propietarios rezan para que las lluvias no provoquen nuevos deslizamientos. Aquí no queremos que llueva, porque es horroroso. Cada vez que llueve, dices, es que se va a caer encima, es que es un sinverio. Saben que el tiempo corre en su contra. Cada día que pasa, los muros de contención ceden un poco más. Aquí se puede ver como la viga está rota y no ha soportado los esfuerzos. Por eso piden a las administraciones que se pongan de acuerdo de una vez por todas para estabilizar la ladera sobre la que reposan sus viviendas. Ahora mismo se pueden salvar, pero si no se hace nada, el futuro que nos espera es negro, totalmente negro. ¡Gracias!